Un saludo muy especial a todos nuestros suscriptores y a nuestros seguidores por internet vamos a sacar un vídeo de esta máquina que es la máquina que utilizamos para exportación de éxitos y para los que son fuera de Colombia utilizamos vendemos esta máquina y esta máquina es muy fácil de operar vamos a sacar el vídeo cómo se gradúa la presión y esta máquina llega sin las tablas o sin las mesas laterales de esta forma el cliente le coloca ya en el exterior en el país donde la recibe y de esa forma se ahorra dinero en cuanto a fletes ya que se baja el peso de la máquina no llega tan pesada y no sale tan alto el valor del flete entonces vamos a iniciar desde cero prácticamente la troquelada en esta máquina y cómo hacemos porque esa es otra pregunta que nos hacen bastante de que cómo se gradúa la presión de la máquina inicialmente se coloca el troquel como siempre y lo que se debe conseguir como primera medida es la atracción del troquel con respecto al rodillo superior es decir que debe formarse presión y esa presión se consigue regulándola con la perilla derecha y la perilla izquierda si lo tenemos muy flojo no nos va a servir es decir si no sé si le ven el movimiento que trata de hacer es decir que ya tiene tracción y al hacerle fuerza con la manivela se desplaza entonces quiere decir de que ya está graduada la presión eso lo conseguimos moviendo la perilla derecha izquierda y graduando poco a poco lo vamos consiguiendo podemos y es primera vez que lo hacemos podemos subir totalmente la perilla y esta también la podemos subir y le vamos bajando poco a poco o dos personas lo pueden hacer está prácticamente ya casi está graduada y vamos a iniciar el proceso como como sacar la presión de la máquina como calibrar la máquina y eso lo hacemos con dos pedazos de material para no cortar mucho material y lo colocamos en los extremos con eso nos damos cuenta cómo está troquelando la máquina y si ya podemos proceder a montar otro pedazo para ya corroborar que la máquina esté calibrada entonces le colocamos dos pedazos acercamos el troquel y ayudamos con la manivela y lo pasamos no sé si alcanzan a ver pero ya está troquelando en esta parte de acá le falta un poquitico de presión esa presión la conseguimos bajando un poco para que termine de cortar no sé si le alcanzan a ver ahí que ya está troquelando por esta parte y en esta parte de acá ya está troquelando efectivamente no y hace la grafa o el doblez técnicamente como es entonces con eso nos podemos dar cuenta si ya estamos acercándonos a la calibración de la máquina volvemos a pasar le puede ser con el mismo material le podemos pasar para darnos cuenta si ya está cortando porque tenemos problemas con el corte de acá de la derecha volvemos e ingresamos el troquel de forma diagonal le movemos con la manivela y nos damos cuenta si ya está cortando le falta un poco más le bajamos y ya con de esa forma conseguimos la presión que requerimos para poder troquelar volvemos a colocar el troquel de esta forma diagonal con las cuchillas hacia arriba ya tenemos un material cortado previamente que colocamos encima del troquel la accionamos con la manivela y ya de esta forma sale el material totalmente troquelado